¡No, no, 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 no! Otro éxito Y esto es ¡No, no, 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 no! ¡Hoja de ¡Blanco! Para conejo y coneja ¡Buenas veces, profesiones! ¡Buenas veces, profesiones! ¡Buenas veces, profesiones! ¡Buenas veces, profesiones! ¿Cómo dice? Fue imposible ser A mí me quedo De mi mente Que no soy Sompe de la gloria Yo me quise Tan tiempo Paso desde el día Que te fuiste Ay, soy Sompe de la despedida Yo me quise ¿Cómo dice? En cambio a mi madre que te se ha llevado en su vida Aquellas ilusiones que venían a tu plazo Los dos evidentes nos guardaron en el mar Y sin vernos en el mar, ay, Cristo yo te amo De que no se nos supe que se ha llevado en tu vida De que no se nos supe que se ha llevado en tu vida Los asociados se nos preguntaban si maldía Y yo no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Y yo no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Ahí, la china De que no se nos supe que se ha llevado en tu vida Para decirte Y vuela, vuela, por otro rumbo, me suena, 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 con todo esto yo Y ya no puedes volar conmigo, a ver, me suena, 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 suena Y vuela, vuela, por otro rumbo, me suena, 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 suena ¡Gracias, chamaco! ¡Oigan! ¡Buena, chamaco! ¡Nos vamos a Zapoteca! ¡Pamplona! ¡Buen chaval, hombre! ¡Rima Sur! ¡No, no, 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 no! ¡Hoje Blanco! ¡Adiós!